Una de las figuras que brilló durante los globos de oro al llevarse a casa dos estatuillas fue Alfonso Cuarón, quien logró colocar su cinta Roma entre las más aclamadas por la crítica. Alfonso se llevó los premios a Mejor Director y Mejor Película de Habla No Inglesa, sin embargo, a pesar de todo el mérito que obtuvo esa noche fue víctima de una humillación en la alfombra roja de los premios. De acuerdo con información que circula en redes, al momento de su llegada, el director mexicano vivió una situación poco agradable, pues en un video filtrado se aprecian los momentos llenos de tensión a los que quedó expuesto Cuarón. En el metraje se observa que durante su paso por la alfombra, Alfonso estaba dispuesto a ofrecer varias entrevistas a los medios de comunicación reunidos que habían esperado su presencia durante horas, pero elementos de seguridad frustraron su plan al impedir que se acercara a los reporteros. Visiblemente molesto por lo que estaba sucediendo, Cuarón confrontó al irritante guardia y le dijo ¿Por qué no me sacas de una vez, sácame del show? Hasta el momento todo indica que los que estaban resguardando la seguridad recibieron la orden de no dejar que los asistentes continuaran en la alfombra roja y que pasaran de inmediato al hotel de Beverly Hilton. Asimismo, por la alfombra roja de los Globos de Oro, desfiló una gran cantidad de celebridades como Christian Bale y Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, entre muchos otros. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!